Ok, hola a todos una vez más, yo vengo aquí a hacer otro let's play, sí, de Pokémon, pero esta vez intentaré hacerlo mucho más rápido, no como las otras veces, bueno, la única vez, y si me disculpo voy a denotar esto, no quiero perder tiempo, sí, esto también. Bien, jugaremos un juego de Pokémon de la quinta generación, la edición blanca acá, partida nueva, sí, la típica bienvenida, no estoy dispuesto a perder tiempo esta vez, ¿sabes? Sí, la típica bienvenida, la típica explicación, lo básico, ok, esta vez sí voy a escoger al hombre, aunque no sé si se han dado cuenta, el hombre siempre lleva el peor diseño. Pongamos nombre, demasiado, simple, en inglés, por favor. ¿Dónde está la K? Sí, 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 vamos a avanzar. Sí, los dos, vamos, digo este, rivales, compañeros, aquí lo reciben. Primavera, sí. No, está bien, esta parte fue fácil. Ya, boss... Ese es cierto que tiene aquí el hangar. Ok, ya estamos los tres. Esta es la Şparo de la casa. Ya, se trata, esta es la Biaña. Toma que gane lo que cebe. Están bien , lo que van a estimates, selon de la Mётra 2. Lo puedo creer acá de esa, pero. Algo lo que people here... Ah, mentira. Ah, ahí están los tres cupones, salida, bla, bla, yo soy el primero, yo el hijo. Tenemos al cerdo, a la cosa que termina siendo la serpiente y al desconocido. Me quedo con este. Hombre raro, no merece recordar. Bien, que rápido. Ah, que rápido el combate, ni siquiera se tomó el tiempo para salir, pero bueno. Simplemente golpeé. No, 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 no. Ah, rayos. Ok, debo preocuparme ahora. Ojo. Voy a morir. Lo perdí. Maldita sea. Nunca antes había perdido. Ahora sí. Definitivamente voy a ganar esta vez. No te vas a perder. No te vas a perder. ¡Maldita sea! No te vas a perder. Engrasas así vas a perder. Es una vez más. No, me jodí. Ah, bueno no baja tanto. ¿Y eso que me he hecho dos maliciosos? No. Bueno, ni loco iba a perder los dos combates. ¿Velocidad más cero? Oh, por dios, que lento. ¡Ja! Lo peor es que me gano la otra. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Salí, ahora yo me quiero mover. Y ahora sí, vamos. Y yo lo sigo. Y ahora sí, vamos. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Y yo lo sigo. Bien, ahora viene el típico tutorial de cómo atrapar un Pokémon. Y yo lo sigo. 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 Yo lo sigo. Y 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 yo lo sigo. Aunque sea uno Aunque sea uno Oh, rayos Ok Vamos, déjame escapar Vamos No importa, usaré el fast forward hasta que no lo encuentre Aunque simplemente puedo usar un corte aquí, así que de cualquier manera Ah, miren, aquí está No Rayos, ya se puso a la maricolería Esto va a tomar tiempo Otro golpe, otro golpe, otro golpe Aguanta, aguanta Bien Es ahora Listo, ya tengo aunque sea uno Necesitaba aunque sea uno más No, hasta ahora no les voy a poner botes No tengo el tiempo para pensar y ya se me vino otro Genial, la hora que apareces Yo me largo Yo me largo, he dicho Pass forward Salíos de aquí Ok, ya esto es historia Eh, ya es suficiente Es suficiente Al menos por la primera parte Tampoco quiero hacerlo tan largo para un inicio Ok, entonces estamos en pueblo terracota, ¿verdad? Tendremos que seguir el camino entonces Así que será, hasta la próxima parte ¡Gracias! ¡Gracias!